Mírate en tu juventud, en Pornivir no había gratitud No era lo que tú esperabas Dinero por cada canción, ningún poni daba aceptación Sentiste que ya no lo soportabas, no duró mucho Adiós a mi hogar, canterlot, canterlot Donde los ponis ya están, huiste, que mal Tus padres tristes están, fama, fama Es lo único que tú piensas Vienen a mí Me miran y yo les digo Soy el tipo de poni, todo poni, todo poni conocerás Octavia Octavia ¿Por qué tocas el chelo? ¡Qué bello! Octavia 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 ¿Por qué tocas el chelo? ¡Qué bello! Octavia Octavia Puedes tocarme una canción En Canterlo ya está, es el lugar que soñabas Es justo lo que deseabas Tocando con los grandes, ya todo el mundo aplaudiendo está Todo está saliendo de acuerdo al plan Decides llamar a tu mejor amiga de antes Soy yo tu amiga, me preguntaba cómo estás No puedo hablar, no ahora Estoy haciendo una canción Lamentar, lamentar Porque la olvidé por tanto tiempo Lo siento Perdóname Soy el tipo de poni, todo poni, todo poni Conocerá, pero olvidé quién era Si creo que debo regresar Debería quedarme donde me conocen por tanto tiempo Octavia ¿Por qué tocaste el chelo? Qué bello Octavia 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 ¿Por qué tocaste el chelo? Qué bello Octavia Octavia Puedes tocarme una canción Octavia 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 Gracias.